Sigo sembrando el temor en los ojos de los rivales Cuando quieren detenerme porque soy un imparable Pronto probarás mi sable con tu sangre en la tarima Pues te tengo metido con mis puños cual es grima De un estilo técnico con mentalidad ruda Esto lo aprendí en la calle, la vida se puso dura Y empezando desde abajo buscando encontrar la cima Es muy probable que me encuentres con los cholos en la esquina Pues vengo del barrio y saldré victorioso A pasos de gigante voy derrumbando colosos En esta travesía cual odiseo O como un espartano en el coliseo Que me suelten a las bestias yo las voy a aniquilar Aquí no existen temores hoy te voy a desgarrar Encerrado tras la jaula no te podrás escapar Puse un 4 a tu carrera y yo te arrastraré al final Ojo por ojo, diente por diente En esta jaula solo caben los valientes Ojo por ojo, diente por diente Igualdad de condiciones, yo no creo que tú te tientes Aquí no hay más, somos tú y yo Aquí vas a pelarme en los nudillos Aquí no hay pa' donde te hagas, en caliente te destruyo Mis puños se vuelven armas contra ti y contra los tuyos Acá somos hombrecitos puro pa' adelante Uno contra uno pa' ver quién tiene más aguante No hay en donde te escondas, no hay nadie que se meta Tu derrota será pronta más tú la sentirás lenta Estoy en forma, me siento al cien Seguro de lo que traigo pues pa' esto me preparé Acá no entran los débiles, ni los cobardes No se subestima al chico ni se le teme a los grandes Creen que pueden tumbarme pero la victoria es mía Encerrados en la jaula les quito su felonía Del inicio estás perdido, pero eso no lo sabes En caliente lo someto aplicándoles dos, tres llaves Y ya ves, ni llave viene a salvarte Fuera de mi camino mejor huye a refugiarte La fecha está pactada y tú no eres desafío Así que no cantes victoria porque este triunfo es mío Ojo por ojo, diente por diente En esta jaula solo caben los valientes Ojo por ojo, diente por diente Igualdad de condiciones, yo no creo que tú te tientes Aquí no hay más, somos tú y yo Aquí vas a pelarme en los nudillos Aquí no hay pa' donde te hagas En caliente te destruyo Mis puños se vuelven armas contra ti y contra los tuyos Ojo por ojo, diente por diente En esta jaula solo caben los valientes Ojo por ojo, diente por diente Igualdad de condiciones, yo no creo que tú te tientes Aquí no hay más, somos tú y yo Aquí vas a pelarme en los nudillos Aquí no hay pa' donde te hagas En caliente te destruyo Mis puños se vuelven armas contra ti y contra los tuyos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!